Las proteínas tienen cargas positivas y negativas, porque hay aminoácidos como la histidina que tienen carga positiva, hay aminoácidos como el ácido aspartico que tienen carga negativa. Entonces, al estar en solución acuosa, el agua, que es un lipólogo, que tiene carga negativa en el ecosistema y cargas positivas en los hidrógenos, va a formar estos puentes de hidrógenos, estas interacciones eléctricas. Y de esa manera, la molécula está solubilizada, es decir, está, digamos, imaginémonos que estás tú como flotando en el espacio y tienes como cargas eléctricas que te mantienen y de alguna manera no te caes. ¿Qué ocurre cuando echamos sal a una solución acuosa? Echamos mucha sal, mucha sal, la sal va a estar disociada. Entonces, fijaros, la sal común es NaCl, que cuando la pones en disolución vas a tener el átomo disociado de sodio y de floro. Pero aquí los átomos son, ya no solamente es un átomo y otro, sino que ya es una pequeña molécula, un hidrógeno con cuatro hidrógenos y un azufre con cuatro oxígenos. O sea, la molécula es mucho más grande que si fuera sal común. Entonces, esto va a hacer que el agua se vaya, por ejemplo, la parte negativa del oxígeno, se aviente hacia el ionamonio y, por parte de los hidrógenos, hacia la suciedad extra. Es decir, el agua ya no es líquida, sino que está seca, es decir, está pegada a estos iones. Además, la propia proteína va, en vez de interactuar con el agua, va a interactuar, esa parte positiva va a interactuar con estos iones que son grandes y son iones pesados. Mucho más pesados que la sal común. Entonces, lo que hace la sal es, dice de la tarde, es decir, hacer que el agua ya no esté libre, sino que esté pegada y, de repente, esa molécula, que ya es pesada, porque además del propio peso, tiene lo que es los iones todas, como si fuera apanándola, rebozando, y él no tiene cargas de sostenerse y entonces empieza a precipitarla. Entonces, si le ayudas en esa caída con una centrifugación, lo que vas a tener es las proteínas precipitando. Así que, de esa manera, tú esto puedes eliminar todo lo que es la sal y quedarte solamente con el precipitado y quieres suspenderlo en agua estricada.